El dolor y la rigidez articular logran deteriorar tu vida en general. Estos suelen ser los síntomas principales de la artritis y empeoran con el pasar de los años. En el siguiente testimonio vas a darte cuenta de cómo la medicina biológica ha sido un gran aliado para la mejora de la salud y calidad de vida de los pacientes que padecen esta enfermedad. Mi nombre es Nidia Espitia. Pues la verdad yo llegué acá a Cines con dolores pues terribles en las articulaciones. Me dolía realmente todo el cuerpo, amanecía que no me quería levantar. Estoy viniendo aquí a Cines y me he sentido muy muy bien. Recuperaba muchísimo, ya las manos no me amanecen dormidas, ya puedo mover bien los brazos, hacer todas mis cosas, mi rutina diaria como se dice. Mejor que ya no me duele, ya en estos momentos puedo decir que ya no me duele nada porque ya me puedo mover muy bien, ya no amanezco cansada, ya no al levantarme ya no me doy la espada, la cintura. No para qué, yo puedo decir que ya soy otra. Sí, la verdad sí.